Hola, hermana. Hola, hermana. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un tema súper interesante que creo que es muy criticado, pero había que tocarlo en este espacio. Y es... Yo no quiero tener hijos y no por eso soy menos mujer. Bueno, este es un tema que de verdad es muy controversial. Yo hace un tiempo compartí una publicación de Catherine Ciacioque, que es una actriz que a mí me encanta, colombiana, divina, guapísima, que está casada también con un actor y director muy famoso en Colombia y en Latinoamérica. Ella decía que no tenía ese chip, que no le había nacido, que no tenía ganas y la criticaron muchísimo. Entre esas críticas que recibía, había algo muy constante que era que tú no puedes tener hijos y por eso te escudas diciendo que no quieres tener hijos y esa es la verdad. O eres egoísta o eres irresponsable o por qué no quieres o tu pareja, por qué no le das hijos a tu pareja. Eres una mala. Sin saber si de verdad entre los dos existe esa comunicación, que debe de ser, porque tienen muchísimos años, en el caso de ellos, tienen muchísimos años de matrimonio, de feliz matrimonio. Entonces, es una decisión propia, o sea, cada persona tiene la potestad de saber qué quiere para su vida, ¿no? Por eso es menos mujer en este caso. Exacto. Tiene, prioriza otro tipo de cosas, tiene otros sueños, de hecho, actualmente está estudiando y ha cambiado su vida. Entonces, para ella simplemente, quizás, no lo sé, un hijo no es una opción y no está mal. Y para mí, yo creo que a mí me ha pasado muchas veces, la gente me ha destrozado, me han dicho de todo, porque yo en algunas ocasiones he expuesto que no es mi deseo ser mamá. Bueno, puede ser que en algún momento sí lo quiera, pero siempre había dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero ser mamá porque no, simplemente no me siento en la capacidad de cuidar a un ser humano, o sea, no lo quiero hacer o me dan ganas de hacer otras cosas. Para mí, era más importante y ha sido siempre más importante priorizar mis estudios, priorizar mi carrera, hacer cosas que no me vayan a causar alguna frustración. Tengo el sueño de viajar por el mundo en algún momento, tengo el sueño de hacer muchas cosas todavía y creo que un hijo no es un impedimento, ni es una atadura, ni es como que, se te acabó la vida, pero sí, creo que un hijo te quita bastante tiempo, cambia tus horarios, cambia tu vida y sí tienes que empezar a pensar en función también de lo que tu hijo necesita y ponerte por lo menos algunos años en segundo plano. Y no necesariamente tiene que ser un no rotundo, o sea, puede ser un no ahora, quizá luego, porque también es válido que la persona en el momento dice no quiero, no tiene, y no se ve, no tiene la visión de ser mamá, pero más adelante por circunstancias, por cambios en su vida, puede tomar la decisión o ya empezar a analizarlo, a decir sí, sabes que quizás si me veo con un hijo a futuro, ya cuando haya cumplido todos los sueños, como dices tú, ya haya viajado lo que tenía que viajar, o quizás ya quiero estar en ese rol, en ese rol, quiero estar ya, tener mi hogar, dedicarme al 100%, pero es válido, tampoco hay que cumplir la regla de que, ah, ok, si llegas a los 30 ya, o sea, ya te estás quedando, ya no deberías, te va a salir no necesariamente, a poder, no sé qué, te coges cansada, simplemente yo creo que, yo siempre veo la vida así, no sé cuánto tiempo Dios me vaya a permitir estar viva, pero digamos que voy a vivir 85 años, la mitad de los 85 años son, no sé, 42 y pico, entonces, voy a estar toda mi vida con, haciendo qué cosa, o sea, quiero primero dedicar los primeros años de mi vida a prepararme, a educarme, a viajar, a hacer cosas, luego, tal vez, tener una pareja, tener hijos, cuánto tiempo quiero ser una persona que esté a cargo del cuidado de otro ser humano que por lo menos 18 años de su vida me va a necesitar de ley, ¿me entiendes? Yo veo la vida así, no la veo como que, ah, ya, se te va el tiempo, no, porque siento que hay tiempo para todo y que uno tiene que hacer las cosas cuando se sienta preparado, yo no creo tanto en eso de, ay, un hijo cuando sea que llegue es una bendición y no me malentienden, yo creo que los hijos hay que planificarlos y hay que estar decididos en tener un niño o una niña, ¿no entiendes? No digo que hay que estar preparados porque creo que nunca nadie está 100% preparado para ser papá o mamá, hay un manual para eso, pero sí creo que deben, deben ser planificados, ¿por qué? ¿qué pasa? Entonces, como la sociedad me exige que tenga hijos, tengo hijos, pero después me separo o le doy una vida infernal a mi hijo o lo culpo de todas mis frustraciones a mi hijo, yo he visto madres que de verdad no deberían ser madres, ¿ya? Yo he visto personas de cerca y he tenido amigas que en verdad le hablan tan horrible a sus hijos, tratan tan mal a sus hijos, los descuidan tanto a sus hijos porque no estaban preparadas y no lo quieren aceptar pero esa es la realidad. O quizá, o quizá se sentían preparadas y anhelaban muchísimo tener hijos pero ya cuando tienen a su hijo realmente no, no se ven en ese rol o simplemente no lo demuestran, no demuestran todas esas ganas y ese amor porque, obvio, no es solamente ok, quedé embarazada, tuve a mi hijo y ya, viene la responsabilidad de no poder dormir, de tener que amamantarlo, de tener que cambiarle el pañal, de tener que bañarlo y quizá no era el rol que te gustaría tener o que hubieses deseado si hubieses tenido quizá, no sé, pues todo el contexto de lo que es ser madre también, ¿no? Que le pasa a muchas madres que cuando tienen a su bebé dicen, o sea, ¿qué hice? Eso no es para mí. Aquí voy a hablar de un tema en específico, mira, dice, se piensa incluso que las mujeres o las parejas que también las hay no quieren tener hijos y eso no quiere decir que no vayan a ser felices, como si la felicidad radicara exclusivamente en que si tienen hijos o no. ¿Tú qué piensas eso de ahí? Yo creo que es una decisión en conjunto. Mira, tú tienes que ser muy clara con el tema de tener hijos porque sin duda es algo súper importante. En muchas ocasiones he dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a tener hijos, de entrada, no voy a tener hijos y punto. Mira si es algo que va contigo o no, pero es una conversación que hay que tener desde el inicio. Es una conversación que hay que tener desde el inicio porque si tú ya has decidido que eso es lo que quieres para tu vida o tal vez lo que no quieres para tu vida, la otra persona tiene que estar de acuerdo contigo porque si no, no van a poder construir nada a largo plazo. Imagínate, yo no le quitaría a nadie la posibilidad o el sueño de ser padre solamente porque yo no quiero ser madre. Tienes que también estar en sintonía con lo que yo quiero o no quiero para mi vida. y saber lo que tú quieres primero porque no es que tampoco te tienes que dejar llevar por la otra persona, por las decisiones. Porque tener un hijo para complacer a mi pareja tampoco está bien. Y si me separo y mi hijo se queda conmigo, entonces vuelvo a la cuestión de que hay muchas personas, hombres y mujeres, que desatan su frustración y desatan a veces hasta su odio a la expareja a través de sus hijos. Así es. Entonces, ¿para qué vas a traer a un niño a este mundo a sufrir? O se quedan en medio. Exacto. En medio de los problemas de ellos y de verdad que es solamente el daño que le hacen y crean y crecen con esos traumas también que a veces logran explotar y se separan de su familia y ya no quieren saber nada. Entonces, son muchísimos aspectos también y uno tiene que tomar esta decisión con responsabilidad. Es muy importante porque se trata de una vida y de que por lo menos 18 años va a depender 100% de ti. Entonces, hay que de verdad primero quererlo y saber que es algo que es una responsabilidad muy, muy grande y enfocarte en que va a ser de largo. Y sabes que una de las respuestas o de las críticas que mucha gente recibe cuando dice no quiero tener hijos abiertamente es un avalanche. O sea, es un ¡Ah! Eres una mala mujer. A mí me han dicho que es que quiero mi vida loca, es que yo no quiero a nadie, es que soy egocéntrica, es que soy demasiado egoísta, es que no me interesa procrear, es que soy casi que satánica por no querer hijos. me han dicho de todo. Y eso normalmente te lo dice una madre que mientras se está criticando tiene a su hijo al lado que le está llorando y no se preocupa por su hijo. O te dicen el famoso cuando seas vieja te vas a dar cuenta que un hijo era el único que iba a estar ahí para ti. Tus hijos son los que te van a cuidar cuando seas viejo. Qué egoísta es decir tus hijos son los que te van a cuidar porque le tienes que dar esa responsabilidad a tu hijo. Perdóname, tú tienes que construir tu vida para que en algún momento también puedan ellos tener la libertad de hacer su vida sin sentirse culpable. es que no puedo dejar sola a mi mamá es que si mi mamá se muere o sea, ¿por qué tendrías que de entrada ponerle esa carga de que algún día me tienes que mantener o me tienes que cuidar? Algún día me tienes que comprar una casa algún día tú naciste tienes que trabajar muchísimo para que me den Yo te entregué todo yo no te pedí nacer No, es que de verdad que esa, a ver el hijo no tiene por qué agradecer por haber sido traído al mundo porque nadie pidió nacer eso fue una decisión de los padres sea inconsciente o conscientemente El hijo sí tiene que agradecer el cuidado, el amor todo lo que te dan sus padres pero lo que tú dices es cierto yo no tengo por qué agradecerte tu decisión de traerme al mundo O sea, es que en realidad obviamente tiene que ser una persona agradecida tiene que amar a sus padres eso está de más pero no es una obligación agradecer porque no fue su decisión venir al mundo va de la mano en que fueron ellos quienes deciden y si tú decides traer al mundo a una persona tienes que estar consciente de todo lo que tienes que darle y todo lo que eso conlleva entonces es muy importante es una decisión fácil no es de traer por traer al mundo y simplemente nazca y mira quién te lo cuida también porque también le cargamos la responsabilidad a otras personas a tíos abuelos y de verdad es una decisión que si tú tomas tienes que estar comprometido por eso y aquí voy a decir algo que no sé si me vayan a tirar piedras o lo que sea pero es que lo tengo que decir hay muchas mujeres que también se esperanzan en su pareja para tener al hijo y en ellos pasan su decisión yo creo que en el tema de las mujeres el hijo viene de ti el hijo va a estar contigo o sea el hijo no quiero decir que es más tuyo que de tu marido no pero sí creo que cuando las mujeres deciden tener hijos tienen que estar conscientes y contemplar todas las posibilidades yo sí creo que ojalá si en algún momento tengo hijos yo sí quisiera poder decir sabes qué a este niño o niña yo lo voy a poder cuidar yo lo voy a poder mantener porque no me puedo confiar tal vez en lo que haga la otra persona y si tu pareja cambia y es maravillosa al inicio pero cuando tienes hijos cambia y se va y te abandona y aunque le pongas juicio y todo no te da dinero ¿qué vas a hacer? yo creo que sí tienes que estar en la capacidad 100% de cuidar y de hacerte cargo de un niño siendo hombre o siendo mujer también ojo no dejar de lado ser mujer o ser hombre pero saber que es una responsabilidad muy grande como dices tú si la otra persona no se hace responsable no tienes que escudarte en que esa persona no es responsable para decir no si tú no lo haces yo tampoco no porque el hijo está de por medio entonces ahí viene de la mano en que de verdad el amor incondicional que tú le puedes tener es seguir sacándolo adelante y luchando por esa persona indistintamente si el padre o la madre se hace cargo de eso también hay que considerar que un hijo no es una respuesta o una solución a una relación que está rompiéndose y tampoco un negocio un hijo no tiene por qué llegar a pegar las piezas de la relación que están destruyendo sus padres o llegar como salvavidas porque es una carga que esa criatura no necesita yo creo que el escenario ideal es obviamente tener un hijo dentro de un matrimonio feliz o de una relación feliz segura sólida con base en el amor pero también hay que tener cuidado porque ¿de qué estamos llenando el mundo? o sea de niños que son inseguros de niños que son infelices de niños que de verdad van a llegar a sufrir ¿y tú consideras que por ejemplo una pareja que tiene hijos es más feliz que una que no tiene hijos? no porque yo creo que la felicidad el camino de la felicidad lo decides tú es lo que tú quieres en lo que tú crees ¿me entiendes? para mí la felicidad en unas ocasiones ha sido graduarme tener un título o sea yo para mí yo no digo que sea más feliz mi amiga que tuvo un hijo que yo que tuve mi diploma porque para mí esa era mi meta esa era lo que me llenaba esa era lo que me hacía feliz para mi amiga su meta era tener un bebé y qué maravilloso pero no tienes por qué minimizar mis logros o lo que yo consigo como éxito y felicidad solo porque no es igual a lo que tú crees que es éxito y felicidad ya yo te aplaudo que tú quieras ser una mamá pero a mí no me critiques porque quiero ser una viajera o quiero ser exitosa o quiero tener una carrera o quiero lo que sea y también pasa que el entorno se cree con la autoridad de poder criticarte pero no saben lo que está pasando detrás porque no necesariamente tiene que ser que no quieres tener hijos sino que a veces no puedes tener hijos y hay personas que viven la infelicidad por no poder procrear por no poder cumplir su sueño de hacer una familia pero no porque no sea su decisión sino porque de verdad no lo pueden hacer hay mujeres que no pueden tener hijos por diferentes circunstancias también y las encasillan en es una persona incompleta una persona que como dice esto egoísta una persona insegura una persona que no quiere esa responsabilidad que si no quiere tener hijos qué va a querer hacer en su vida pero de verdad que no ven el detrás y eso le pasa a muchas personas incluyendo a personas famosas también incluyéndote a ti también incluyéndola a mí también dentro del tratamiento de mi ñaña ella tuvo que tomar una decisión súper fuerte así es pero que era una decisión que para ella era de vida o muerte que era conservar sus ovarios no en este caso en mi caso trompas no 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 me quitaron nada a eso bueno explícale un poco porque creo que muchas mujeres no saben o como tú lo dices critican sin saber qué hay detrás y cuál es la realidad de una mujer que en verdad no puede tener hijos y con lo que tiene que lidiar y las críticas que tiene que escuchar porque no vas a andar por el mundo no es que en verdad te explico mira lo que pasa es que yo tuve un tratamiento entonces no puedo ser madre y no me critiques por favor entonces mírame con pena no es así bueno en mi caso he tenido la fortuna de tener cerca personas que que conocen mi día a día que conocen todo lo que yo he tenido que pasar que han sido muy empáticas en ese tema de hecho nunca me han preguntado sobre eso porque normalmente saben lo que sucedió en mi caso por ejemplo el tratamiento la enfermedad me llevó a tener que tomar la decisión de quitarme los ovarios porque lo mío era muy hormonal al inicio entonces obviamente o escogía ser madre o escogía vivir entonces al final del día si yo escogía ser madre tenía un hijo y hay que ver cómo nacía ese bebé era estar en riesgo de que se quede sin una madre también entonces hay que ser conscientes en mi caso yo decidí o elegí vivir y sacrificar por decirlo de alguna manera esa parte o esa etapa de mi vida que nunca llegó y que si en algún momento yo si la deseaba pero es cuestión de superación pero hay mujeres que de verdad sufren en silencio por eso y tú crees que a ti te ha alimentado en el hecho de tener pareja el sentir que chuta tal vez no va a haber una persona que tampoco quiera tener hijos o es muy difícil o sea en mi caso no es no es que he buscado tener una pareja entonces no te podría decir así es cierta pero al momento de que yo decida dar ese paso obviamente tiene que existir la comunicación tiene que saber lo de raíz tenemos que saber cuáles son los sueños y los deseos de cada uno de los dos y ver si estamos en la misma sintonía ya o simplemente pues conocer a alguien que porque yo no sé si es rara a una persona que quizá tenga hijos ¿me entiendes? entonces depende no me ha pasado no es algo que lo he tenido que pensar mucho pero si considero que se ha dado muchos casos de mujeres que se limitan a tener algún tipo de relación por esto precisamente ¿y qué le dirías tú a las mujeres o a las personas en general que critican sin saber el por qué no puedes tener hijos porque también hay mujeres que se escudan y dicen no es que yo no quiero tener hijos cuando en realidad no pueden tener no pueden y lo hacen porque el mundo es muy cruel con esta yo creo que lo hacen porque no de verdad que no tienen la el autoestima o la personalidad bueno no sé porque a veces también se parte de como te digo del dolor entonces no necesariamente tiene que ser una persona quizá por vergüenza porque piensan que la van a ser menos entonces ahí es donde tienes que fortalecer esa parte de ti en la que dices ok no no puedo tener hijos y la vida no se acaba ahí tengo otras opciones ok no puedo comparar por ejemplo a los animales con los niños pero en mi caso el hecho de que tú me hayas regalado a mi perro fue algo que me ayudó muchísimo a superar esa etapa también ¿me entiendes? porque el cariño que uno tiene no necesariamente tienes que canalizarlo a otro ser humano o alguien que salga de ti sino que lo puedes enfocar en muchas maneras entre esas pues bueno yo lo canalicé muchísimo con mi perro que es mi compañía pero también me ha ayudado a poder exteriorizar esa empatía hacia otras personas que están viviendo con el proceso el mismo proceso o un proceso parecido al que yo viví entonces es dependiendo de cómo tú lo quieras ver y cómo te quieras sentir respecto a eso pero sí es importante que todos respetemos y enfaticemos con la decisión de la otra persona porque nadie sabe lo que hay detrás puede ser simplemente que no le da la gana de ser mamá porque no sé porque como dices tú quiero viajar quiero cumplir sueños y está bien es válido porque tú no lo estás viendo desde su posición porque no estás en su posición entonces no puedes saberlo también hay mucha gente que no quiere convertirse en padre porque tuvo padres horribles así es y esa es la consecuencia de la gente que trae al mundo a niños a sufrir los niños que fueron violentados de chiquitos o sea ¿por qué quisiera yo tener un hijo si mi mamá me golpeaba o mi papá me violó? o hay muchas cosas que hay detrás de esa decisión que no siempre son cosas negativas y caóticas como las que estamos nombrando ahora pero simplemente es decisión de cada uno y es respetable y no tenemos por qué juzgar o señalar porque como tú lo dices no sabemos lo que hay detrás o simplemente es una decisión que a esa persona la hace feliz y a ti te está haciendo infeliz así es y a veces también a veces también las personas solamente critican y juzgan por ejemplo también hay mujeres que quizá no pudieron tener hijos y adoptan e incluso eso también lo ven como algo negativo en muchas ocasiones o sea si hay personas que apoyan hay personas que dicen ok que lindo bueno le estás dando una oportunidad de vida a ese ser pero también dicen no no salió de ti no es tu hijo entonces siempre va a existir ese 50 qué crueldad qué crueldad porque si yo adoptar es un proceso larguísimo yo trabajé algún tiempo en un orfanato y de verdad que veía a los niños crecer sin que nadie los pueda adoptar porque los papeleos son interminables y también es muy complejo darle un niño a una persona pero así es chuta imagínate lograrlo después de lo difícil que es para recibir ay pero es que nunca va a ser tu hijo pero es que nunca va a ser lo mismo pero es que no sabes de dónde vino pero es que si los papás eran enfermos a nadie le calza nada esa es la verdad y es que hay personas que tienen muchísimo amor para dar y hay otras personas que tienen hijos y que no tienen amor y no les dan amor a sus hijos entonces eso es también muy importante de verdad que primero tienen que que validarse como seres humanos como personas como padres y saber si están haciendo lo correcto si de verdad están dando un buen ejemplo a sus hijos si de verdad están dando un ejemplo a la sociedad antes de atreverse a hablar de otra persona es muy importante me encanta este tema y creo que tenemos también correo al respecto así que por favor quiero que nos lleguen esas preguntas o esas experiencias que nos comparte nuestro público aquí en Hola Hermana cuéntamelo todos nuestra pizza llegó yo no sé si es pizza correo mail fedex qué será pero bueno algo es what a courier dice honestamente a mí como persona me gustaría tener hijos pienso en adoptar porque hay muchos niños que los abandonan porque voy a traer a un niño habiendo tantos niños sufriendo y es algo muy válido válido y súper noble yo lo decía yo estuve trabajando algún tiempo en un albergue y era horrible la realidad que viven muchos niños no solo en Ecuador sino en todo el mundo es muy fea los niños que están ahí por lo general son niños a los que los separan de sus familias porque sufren maltrato en todo el sentido que les puedan imaginar había niños con cicatrices en los pies porque había padres que les quemaban los pies había niños con cicatrices de cigarrillos por todos lados porque había padres drogadictos que llegaban a castigarlos de esa manera o sea son realidades durísimas y creo que es muy egoísta también no darse la oportunidad de saber que podemos cambiarle la vida a un ser humano que como tú lo dices si yo decido que ese niño va a ser mi hijo aunque no haya salido de mí yo decido darle todo el amor que le pueda dar ya es algo súper bonito y es una opción que muchos critican y que no contemplan porque tenemos este ego de que no es que casi que tengo mi linaje mi sangre o sea lo que tienen que heredar las personas de ti o lo que tienes que enseñarle a un ser humano es hacer una buena persona y una persona que se expresa así como la quien mandó esto de aquí es alguien que de verdad tiene ese ese deseo genuino ese deseo y esa responsabilidad de hacerlo de la mejor manera y me parece muy válido que quizá pudiendo tener hijos decide no tenerlos para darle la oportunidad a alguien que ya está en este mundo y que quizá está sufriendo de verdad que yo si lo aplaudo muchísimo si se sé que existen muchos casos así de que es una elección y es muy válido también hay que respetarlo hay que aplaudirlo porque es un gran ejemplo actualmente hay muchos niños que están necesitando un hogar y hay hogares que 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 viven en constante conflicto entonces es muy importante también tener claro lo que quieres hacer con tu vida y y lo que le quieres hacer a las personitas que quieres traer al mundo y también es aplaudible la decisión de no tener hijos yo si la aplaudo de verdad porque creo que enfrentarse a una sociedad que te señala y te discute absolutamente todo lo que quieras hacer y que te va a ver como un monstruo casi que por no tener un matrimonio con hijos es complejo por ejemplo aquí en Ecuador tenemos a un claro ejemplo que es la flaca Guerrero ella ha dicho muchísimas veces que hay como un jodido a la flaca toda la vida y le han dicho de todo le han dicho que sus matrimonios han terminado porque ella no quiere tener hijos porque nunca va a ser una mujer completa ella está harta de hablar del tema pero me encanta que ella de verdad es algo que no le afecta ella sabe lo que quiere las metas que quiere conseguir sabe que se quiere dedicar al deporte sabe que quiere viajar quiere hacer muchísimas cosas y no está en sus planes y te digo que yo que la conozco yo no me imagino a la flaca con hijos yo creo que la flaca no sería feliz teniendo hijos porque la flaca ama lo que hace sus horarios son súper complicados a ella le encanta viajar le encanta el deporte esa es su pasión y esa es como su misión en esta vida y te lo digo honestamente yo creo que gracias a Dios la flaca decidió no tener hijos porque no me imagino se le va a olvidar o sea lo va a dejar hasta una parte hay gente que tiene que ser consciente y decir la verdad es que yo no quiero yo no sirvo para ser mamá y punto y eso está bien y hay que aceptarlo y haces bien mayor al mundo aceptándolo y asumiendolo yo quiero hablar también de algo que te pasó a ti que lo comentaste y que partió de una broma pero la gente de verdad te atacó muchísimo no pero fue lo que la más destruidita la más destruidita sí pero fue lo que lo que subiste con Eduardo Andrade el que si no tenían hijos o no se casaban hasta cierta edad pues iban a tener o iban a procrear juntos que de verdad aparte es una broma pero la gente en serio lo satanizó es muy chistoso porque nos criticó gente que no es el mejor ejemplo de padre o madre o sea nos criticaba gente que en verdad yo digo bueno y por si acaso esa gente tiene hijos yo nunca les he visto nada con hijos ni los he visto siendo ejemplos de nada en la vida como para que me digan alguna cosa así yo creo que por eso es importante decidir tener hijos y planificar tener hijos si yo tuviera un hijo con Eduardo Andrade te aseguro que sería un niño feliz porque seríamos padres responsables comprometidos y que les demos mucho amor y que sobre todo imagínate si yo te llegara a tener un hijo con Eduardo sería una decisión tomada y algo planificado y algo dentro de muchísimo respeto y amor o sea que de verdad salió de una decisión de los dos de tener y decir ok si lo hacemos de verdad le vamos a dedicar todo y le vamos a dar todo lo que esa persona creo que nos pelearíamos por ver quien se lo lleva de viaje o quien no porque igual se irían de viaje o sea sería increíble otra cosa importante también es de saber con quien vas a procrear exacto uno puede tener una relación con cualquier mamarracho pero el padre de tu hijo si lo tienes que elegir bien o la madre de tus hijos exacto porque un hijo es para siempre una relación se acaba pero un hijo no lo puedes devolver y por eso creo que los valores tienen que estar alineados exacto para que de verdad pueda funcionar para que de verdad puedan tener una relación sana ya sea que estén juntos o no estén juntos pero para que ese niño pueda crecer en un entorno sano cuyos valores sean los mismos cuéntanos que opinas a mi este tema me encantó yo creo que está super claro ojalá que no nos guinen ya nos vemos en la hoguera mañana no no quieren son el diablo ah si verdad también hay hombres que deciden no tener hijos y se hacen la vasectomía o quieren hacerse la vasectomía eso también es muy importante es una planificación que hace esa persona y lo hace desde la responsabilidad entonces es muy válido también y las mujeres también tenemos que respetar esa decisión porque no solamente es la mujer también el hombre puede decidir exacto siempre se le ha dejado esa decisión a la mujer y casi que ya si metes la pata es como que yo estoy contigo pero lo que tú decidas eso es lo que tú decidas es un peso super grande que también creo que lo deberían tener los hombres porque en verdad cuando tienes un embarazo no planificado no es que yo estoy contigo pero es tu cuerpo tú decías hay muchos hombres que lo dicen así como si fuera ay fácil chévere déjame a mí toda la responsabilidad entonces si yo decido no tenerlo soy yo la asesina y si decido tenerlo soy yo la heroína entonces creo que está super bien que un hombre se amarre los pantalones se ponga los huevos y diga no voy a tener hijos porque no lo quiero decir es una decisión de verdad que yo sí que aplaudo y me encanta que cada vez sea más popular esto de la vasectomía exacto hermano hacer la vasectomía por favor no ahí si lo vamos a obligar a que se la haga que se la haga por favor en conclusión los hijos son maravillosos pero hay que decidir traerlos al mundo para tener niños felices y no niños traumatizados que de verdad la pasen mal exacto recuerden es una decisión y no solamente de la mujer es una decisión mutua y no lo decide Dios y hay que saber en qué entorno también porque podemos tener muchísimas ganas de traer al mundo a una persona pero no estamos en la capacidad de mantenerlo entonces hay que ser muy 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 responsables y trabajar para eso así que ya saben sí y no es como que ay es una bendición no el hijo el hijo viene con el pan bajo el brazo no señores eso no es cierto uno tiene que tener todo para poderlo mantener desde que nace desde que está en la panza mejor dicho bueno chicos nos encanta este tema muchas gracias por leernos por suscribirnos por escribirnos por aguantarnos y por escuchar nuestros humildes comentarios que no sabemos si son aciertos o son equivocaciones pero bueno es lo que nosotros creemos es lo que nosotros pensamos y para eso hacemos este programa porque somos personas reales también que quizá estamos hablando de un tema y nos estamos equivocando pero no importa eso pasa por eso están los comentarios para que ustedes debatan y nos digan si están de acuerdo con nosotros o quizá no estén de acuerdo con nosotros pero no importa para todos hay para todos hay todos tienen libertad de expresión siempre y cuando lo hagan con respeto muchas gracias por vernos nos esperamos a la próxima chao